Hola a todos, amantes de la Fórmula 1. Hoy estamos aquí para hablar del emocionante Gran Premio de Brasil de 2023, que nos dejó con el corazón en la mano. Fue una carrera llena de giros inesperados, abandonos impactantes y un podio de ensueño. Así que, sin más preámbulos, ¡empecemos! Max Verstappen, el piloto de Red Bull Racing, demostró una vez más su destreza al llevarse la victoria en el Gran Premio de Brasil. Condujo de manera magistral y se mantuvo en la delantera durante gran parte de la carrera. Uno de los momentos más destacados de la carrera fue la actuación de Lando Norris, el piloto de McLaren. Norris sorprendió a todos al luchar valientemente y asegurarse el segundo lugar en el podio. Su rendimiento fue verdaderamente impresionante y demuestra el piloto de Reino Unido se acerca cada vez más al tres veces campeón del munco Max Verstappen. Fernando Alonso, el experimentado piloto español de Aston Martin, también tuvo un día sobresaliente. Pudo escalar una posición y se llevó la tercera posición en el podio. Su compañero de equipo ha demostrado estar en forma de nuevo teniendo casi el mismo ritmo que el asturiano. Es más, ha llegado a sumar una buena cantidad de puntos. Volviendo a Alonso, es un recordatorio de que la experiencia y la habilidad siguen siendo fundamentales en la Fórmula 1. El Gran Premio de Brasil estuvo marcado por una serie de abandonos sorprendentes. Uno de los momentos más impactantes fue el abandono de Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, quien tenía un gran potencial para la victoria, pero que no ha podido pasar siquiera de la vuelta de formación por un problema en los hidráulicos de su coche. Además, ambos pilotos de Alfa Romeo abandonaron. Así como Albon y Kevin Magnussen, también tuvieron que retirarse de la carrera debido a un aparatoso accidente en la curva 1. En definitiva, fue una carrera llena de infortunios para varios equipos y de alegría para otros. En resumen, el Gran Premio de Brasil fue una carrera emocionante que nos dejó con la boca abierta. La victoria de Verstappen, el sorprendente segundo lugar de Norris y el regreso al podio de Alonso fueron los puntos culminantes de la carrera. Además, los abandonos de Leclerc, los dos Alfa Romeo, Albon y Magnussen, añadieron un giro inesperado a la competición. Nuestra siguiente parada, el Gran Premio de Las Vegas, se llevará a cabo del viernes 17 al domingo 19 de noviembre y será una adición emocionante al calendario de la Fórmula 1. Esta carrera se realizará en un circuito urbano, lo que significa que los pilotos tendrán que lidiar con calles estrechas y curvas cerradas, lo que hará que sea un desafío único y emocionante para todos. Se espera que las altas velocidades y la acción en las calles de Las Vegas ofrezcan un espectáculo sin igual. Además, la atmósfera en Las Vegas, conocida por su energía y emoción, seguramente añadirá un elemento adicional de diversión y entretenimiento a la experiencia. ¿Qué te pareció este emocionante Gran Premio? ¿Qué otros momentos destacados recuerdas de esta carrera? Déjame tus comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más contenido de Fórmula 1. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!